La presencia de las fuerzas federales en Michoacán ha reducido el índice delictivo de manera significativa en la entidad. Tan solo en autopista siglo XXI, del 13 de enero al 21 de febrero, han sido puestas a disposición de las autoridades 136 personas. El 13 de enero al 21 de febrero, han sido puestas a disposición de las autoridades 136 personas. Es que hay gente preparada y teníamos aquí gente de otra clase en estos puestos. Con filtros instalados en las casetas de cobro y recorridos por la carretera, que une a la capital del estado con el puerto de Lázaro Cárdenas, se ha recuperado también un centenar de vehículos robados. Por si eres parte de una víctima o algo, bueno, si es una víctima, para que denuncie, por favor. Muchas gracias. Delitos contra la salud, contrabando, robo de vehículos y hasta tráfico de 19 unidades de sangre humana, fueron las causas de la detención de estas 136 personas, por lo que ha regresado la confianza entre la población para circular por esta rúa. Sí está bien porque, pues no sé, alguna, como los que andamos bien, pues no nos pasa nada, pero sí, para cualquier cosa que ande uno mal, pues sí, sí está muy bien el operativo. Ya la gente ya no, pues ya no van a tomar ni nada, ni mucho menos quemar vehículos. La coordinación de las fuerzas federales y estatales ha permitido la disminución de delitos del fuero común en todo el estado, sobre todo a partir de la firma del acuerdo por Michoacán. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.